Con un toldo ubicado en la cercanía de la Casa de Máquinas de la Fuente Amelia, la presencia de autoridades municipales, representantes de los circuitos educativos del cantón e invitados especiales, se celebró este miércoles una pequeña actividad para conmemorar el 178 aniversario de la Fundación de Grecia como pueblo. La actividad contó con una bendición de apertura del cura parroco griego Elimar Carvajal, una presentación artística de la cantante griega Sharon Abarca y los actos oficiales de inauguración del proyecto de optimización del acueducto municipal. Para las autoridades culturales del gobierno municipal, enlazar la celebración del 178 aniversario con temas como la inauguración de uno de los proyectos más importantes de los últimos años significa desarrollo, credibilidad y buenos valores del ser griego representados con hechos. La actividad, que duró poco más de dos horas, las concluyó con un refrigerio para los presentes y por supuesto el corte de la cinta oficial de inauguración. Los proyectos son fundamentales para el desarrollo de un cantón que es lo que se promueve desde una municipalidad y si bien es cierto hoy inauguramos un acueducto, la optimización del acueducto, es decir, cómo llega el agua a cada una de nuestras casas, también hay algo muy importante que resaltar que es que Grecia tiene agua gracias a la labor de nuestros abuelos y a todas esas personas visionarias que año con año han ido sembrando árboles para reforestar nuestros bosques. Entonces esto también es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura y definitivamente que en este 178 aniversario necesitamos resaltarlo.